A mí me viene de puta madre porque era la única idea que tenía De hecho, era lo único en el mapa Por lo que podía seguir avanzando Y el punto de guardado me viene de puta madre O sea que a pesar de tener el mapa La Long Library continúa por aquí De hecho, hay otra puerta más arriba del todo O sea Por atrás Mi única puta idea era No, no puedo acceder desde aquí Hostia, hay otra escalera ¿What? ¿Qué está en el vídeo? Vale, o sea que Con el doble salto obviamente a eso no llego Voy a necesitar... Hostia puta, que bien tirado está esto Otra de las zonas a recordar para triple salto Tengo ya La de las escaleras de la izquierda del todo La de los tres objetos de la Clock Tower ¿Qué más? La del martillo que ya sé lo que hace y no me renta Tengo... Necesito el triple salto o la habilidad de volar o lo que sea Que para... Hacer esos saltos Cagando hostias Se me están olvidando todas las zonas nuevas Pero al menos ya tengo un claro que... Que se continúa por aquí parece... Bueno, parece no Se continúa por aquí porque hay un punto de guarda y sigue para la izquierda Y por lo de la derecha habrá otra zona Ya me extrañaba a mí que la Long Library fuera tan... Puta mierda de pequeña O sea, me he desatrancado con la puta última acción que tenía en mi cabeza Y menos mal porque si no me hubiera quebrado la puta cabeza siglos No estaba viendo al pequeñito, coño Y me quitan un punto de vida Así que parece que por aquí podía haber avanzado desde hace tiempo Desde que fui el doble salto Si no habría enemigos más... Más poderosos Así que muy probablemente me pueda haber saltado incluso otro boss Ya me salté uno que lo maté más adelante y dije... ¿Qué mierda es esto? Que ni siquiera me tocó Así que puede que me haya saltado otro boss por aquí ¿What? Vale Voy a investigar primero arriba a la derecha Que esa es la primera puerta que he visto Aunque creo que no llego Otra zona para triple salto o volar o lo que sea Tengo que investigar también por abajo primero Voy a mirar por abajo todo Si es que se puede volver... No parece que se pueda volver a ver No me voy a arreglar Voy a mirar primero a la izquierda Hostia, se me ha autocambiado solo Espero que no llevara mucho tiempo Me pasó el otro día en el stream de LOL Se me autocambio la escena Por si sola Y me jodió 15 minutos de partida Y ahora se me ha jodido esto ¡Guau! Espero que no lleve mucho tiempo así A ver cuál era la 7 Era la 7, sí ¡Guau! Gente, espero que no lleve como media... Es que el otro día en el stream de LOL Me tiré 15 minutos de partida sin cambiar la escena Porque se me autocambió Y no me di cuenta Se me acaba de autocambiar No sé por qué Espero que no lleve mucho tiempo con la escena cambiada Me jodería infinito Vale, ahora no me deja... Vale, perfecto Espero... Igual, miraría hasta el stream Lo único que me va a crecer esto Supongo que repetiré igual las zonas Si veo que se ha perdido mucho O pondría algún aviso para la resumida ¡Uy! Tenemos un nuevo follow Pero no me ha dado tiempo a verlo Creo que ponía Double21 o algo así Muchísimas gracias por apoyar el canal Por ese follow Muchísimas gracias, tío Se agradece un montón el apoyo al canal No me ha dado tiempo a leer del todo tu nombre Y creo que... La alerta no ha sonado del todo Porque la he tapado como siempre como yo Pero muchísimas gracias por apoyar el canal, tío Se agradece un montón Vamos a continuar por aquí Y luego seguiré investigando la parte baja De esta nueva zona Y a ver por dónde cojones Tengo que continuar Vale, tengo unos corazones a tener eso Porque estoy perdiendo un poco aquí Vale, esto se puede interactuar 100% Ah, vale, era... Stone mask O sea, máscara de piedra Esto me recuerda a Jojo Una... Esto es una... A motherfucking Jojo reference La Easy Kamen La máscara de piedra Vale, esto se equipará aquí Ancient Ceremonial Stone Mask O sea, antigua máscara de piedra ceremonial Me sube la inteligencia en 4 puntos Así que es... Aunque no estoy utilizando magia Que supongo que será para ser la inteligencia La magia a saber cómo coño... What? No sé qué mierda estoy haciendo No sé cómo coño... O sea, tengo algunos spells aquí Que he aprendido a voleo Eh... Tocando un poquito Pero es que... O sea, cuesta un montón Había uno que era Izquierda Así, hacia la derecha Y luego El... Voy a tirar la cam y la pantalla al final Así que creen por culo No sé utilizar hechizos Y esto Tiene toda la pinta de que se puede interactuar Y sentarme y algo Pero no me deja ¡Oh! En la... En el confesionario Es en la capilla chunga Hice esto Y había trampa Pero también había recompensa Aquí no parece que pase nada Vamos a ver en el otro Pero está... Está segurísimo De que me podéis sentar Está... Me tengo vacío Vale, quizá Lo tengo que trigger a algún evento O venir Con algo O igual es una curiosidad Y estoy aquí perdiendo el tiempo ¿What? ¡Ah! ¡Hostia! No había visto ¡Qué guapo! Vale, dos ojotones nuevos Topaz circlet O sea, bracelete de topacio Supongo Y holy rod Bastón sagrado A ver si me mejora El bastón este de escudo ¿Cómo se llamaba? Sil rod Bastón escudado O de escudo O algo así Porque nada, polla Me subió a 4 puntos de defensa Y no quiero Bajar esos puntos ahora ¡Hostia puta! Holy rod Me baja los puntos de defensa De 34 a 30 No, esperan De 19 a 15 Me baja el ataque De 34 a 30 ¿Y qué hace a cambio? Anointed rod No sé lo que es anointed Así que ni puta idea O sea, me baja el ataque Y la defensa Voy a equiparme un momento A ver si hace algo especial Vale, hace la... No hay nada por aquí que romper Hace la animación esa Que parece que pega En un área más grande Que el otro bastón El otro bastón Suelta la mierda esa de escudito Que no sé para qué sirve A ver, ¿qué me están diciendo por aquí? La inteligencia es el daño que haces Con las sub-armas ¡Ah! ¡Hostia! Muchísimas gracias O sea, con esto Aún así No me des más tips Ni más consejos Pero este Este sí que me ha venido muy bien Porque es mi primer run Y me gustaría aprender A hacer las cosas por mí mismo Voy a coger el teclado un momento Que se me ha jodido el chat Por eso no te puedo leer antes A ver, vamos a A ver, si tengo que poner Por aquí Vale, eso por ahí Y esto por aquí Vale, ya tengo los chats puestos Así que ya te puedo leer En tiempo real O sea, que la inteligencia era Para ver cuánto quitan Mis putas dagas Y el resto de cosas Eso es importante Eso no lo sabía, tío Y no hubiera caído O sea que Este tip me viene Bastante de puta madre Al ser mi primera partida Hay muchas cosas que voy a hacer mal Así que Vamos Esto parece que simplemente Aumenta el área O pegará con algún elemento O algo así No tengo ni puta idea El caso es que El shield rod Tiene más defensa Y más ataque Y de vez en cuando No sé cómo Tira el mini escudito ese Que a saber para qué cojones sirve Porque no he visto Que haga daños a los enemigos Ni que me curie Ni que nada Tengo la idea de que Igual regenera magia Pero como no estoy usando Los justicios Porque me cuesta un montón Eso El escudito ese No tengo ni puta idea Para qué es Y no lo sabré Hasta que me lo pase Y lo mire Así que Prefiero no saberlo ahora Vale, entonces ¿Qué me queda por investigar? Me queda de esta zona nueva Hacia abajo del todo Así que me tengo que tirar De la Cien por cien Lo de la Lo de sentarme ahí No sé para qué serviría Pero supongo que ya lo descubriré Cuando me pase el juego Vale Tengo que tirarme Por aquí abajo Vale, tengo una puerta Por la izquierda Primero Aunque creo que estaba Sí, está abajo Vale A ver si hay Muro oculto Aquí He encontrado un montón De muros ocultos Pegándole a los bordes Lo voy a hacer Cien por cien Vale Esta puerta es Si llevaba al principio Boss Ostia no Muy gratuito Eso no me lo esperaba Para nada Aunque me quita Muy poco Tiene pinta Como que de este Como que el boss Del coliseo Que me A ver que hace eso El boss Del coliseo Que me cargué Tenía pinta De ser mucho más fuerte Que esto Porque me quita 5 Y el del coliseo Me quita 20 y pico No le puedo pegar Mientras hace eso Vale Parece Una Parece muy sencillo De mecánicas El bicho este Osea Vale Y me he quitado uno Definitivamente El boss del coliseo Era mucho más avanzado Le tenía que haber matado Después de unos cuantos bosses Parece que me adelanté Es lo bueno que tienen Los metroidanias Que como te dejan Vale Voy a tener que mantener Vivo el esbirro Porque si no No me da opción A pegarle Vale Parece que eso No tiene nada que ver Y son los esbirros Los que me meten Daño Osea que simplemente Tengo que afinar El timing Después de que invoque Matar al esbirro Vuelve a invocar Afino timing Demasiado sencillo El boss Definitivamente El boss del coliseo Era mucho más adelantado Porque es el que más Me ha costado Y además Por los daños Que me hace este Se ve claramente A ver Ese boss es un tutorial What Pero Bueno si Es facilísimo Y tal Supongo que terfiel Sabes lo que es muy fácil Pero Pero no he podido Acceder a él Hasta ahora Así que Muchas gracias Por cierto Garret por pasarte No sé si Te has pasado tú El caso en Venia Symphony of the Night Pero es mi Primera partida Así que Estoy un poco perdido En general Pero voy avanzando Se me están acumulando Esbirros Porque los huesitos No me dejan atacar Al Al jefe Me tengo que cargar Al puto huesito Al final me matan Se me ha olvidado Que tengo dagas Para hacerlo a distancia Así que gilipollas Y cuidado con el sistema Ah ya se ha muerto Vale Hiper fácil La puta mierda esta A ver A ver A ver Estoy hasta He terminado de estudiar Ahora estoy tan ardo Me lo pasé En su tiempo Tenerás un examen Mañana tú ¿No? Creo que Creo que me dijiste Que sí Así que nada Mucha suerte Tío Si has terminado De estudiar Y ya Estás seguro Que te lo sabes Al cien por cien De puta madre Sacarás Sí Vale Ok Supongo que sacarás Buenísima nota Porque si has acabado De estudiar Ya estás hasta la polla Quiere decir que Todas las preparas Bien así que de puta madre Espero que te salga bien Y ya mañana Cuando acabes el examen Lo que me dijiste Vale Entonces Otro boss derrotado Hiper fácil El del coliseo Era muy por delante Fijo Porque ha sido Lo único que me ha costado Del stream de hoy Llevo cuatro bosses Vamos a ver si hay Muro oculto Cada vez que veo Paredes de este tipo Les pego hostias Porque Ya he encontrado Tres o cuatro paredes ocultas Y Esto está sospechoso También Vale No Otro boss más derrotado Si al principio del stream Lleva un 44% Del juego Completado Y me cago Me voy a quedar con las dagas Bueno Voy a ir con él Supongo que ahora Llevaré como un 70 Un 80 Esto está sospechoso Hostias Takemitsu Onise Que era otro Esto Y Frankfurter Hostias Ah vale Frankfurter Yo creía que era una puta espada Es un palo Con una puta salchicha Esto Hostia Pues tengo para hacer mi casa Luego me voy a hacer Uno de estos Esto Local Favorite Use Será para curarse El Holy Rock Este lo debería probar Porque A pesar de que mete menos Y me baja la defensa La animación Parecía que estaba Tó guapa El Fire Boomerang Este No sé cuando lo he cogido Vale De un solo uso Ahora vamos a ver La Takedmitsu Bamboo Sword 200 O sea que con esto No puedo utilizar escudo Me baja la defensa 6 puntos Porque no puedo utilizar Ni el escudo Ni el Shield Rod Que me aumenta La defensa Si lo combinas con un escudo Me baja el ataque El ataque de 34 De 34 a 19 Me sube lo que está debajo A ver El ataque del cuadrado Me baja a 19 Pero el ataque del círculo Me sube a 19 Que eso No sé que cojones es Y me voy a quedar Sin saberlo Ya lo probaré Fuera de cámara Cuando me No Más que fuera de cámara Cuando me pase el juego Y aquí Otra puerta de niebla Menos mal que Aquí si lo hubiera hecho Como procedía No podría pasar Porque no tengo la niebla Pero como lo he hecho Me he adelantado Si que tengo La puta niebla Pues al final Mi última idea Que era ir a hacer El doble salto De la Long Library Era la buena Y eso tiene alas Y eso creo que va a ser El triple salto Soul of Bat Alma de Murciélago Que me permitirá Convertirme En un murciélago Y bola Soul of Wolf Soul of Bat Transforming to Bat Vale Cojonudo No me dices Y con esto Puedo hacer Puedo acceder A todas las zonas Que había dejado Por el camino O sea que Acabo de Puto desbloquear Me acabo de Puto desatrancar De la hostia Con esto Voy a poder acceder A toda A 6 o 7 zonas Que me había dejado Por el puto camino A ver A ver si si Mañana hablamos Vale Perfecto Esto Buah Esto es un avance Cojonudo Ahora bien Voy a tener que recapitular Zonas a las que podía acceder Con El triple salto Que no existe Que es el puto murciélago Justo A la zona de atrás De la long library O sea que tengo que deshacer Todo este camino Y tendría Una nueva zona Para acceder ahí Luego Donde la cloud tower Los tres objetos Que me dejé Los tres pilares Eso lo puedo acceder Con esta forma de murciélago Luego En la zona de izquierda Del todo En esta zona que parece De escaleras Me dejé dos objetos A los que puedo acceder Con el murciélago Más Todos los túneles Hacia arriba Como por ejemplo El de abajo A la izquierda Del todo Que había una zona Para ir hacia arriba Puedo acceder Con la forma de murciélago Más En la long library Si voy por la zona De abajo del todo Había un túnel Que llega hasta justo Detrás del vendedor Que a saber Para que Se podría ir ahí Que más cosas Se me ocurren Cualquier puerta Que esté hacia arriba Con la que no pudiera acceder Con el doble salto Por ejemplo La de al lado Del teletransporte Por donde el reloj Que la estoy viendo ahora Justo ahí en el centro del mapa Se me abre Todo el puto juego Para investigar ahora Solo por coger La puta forma esta O sea que Ha sido la hostia Esta mierda tío He avanzado Un cojón A ver como era La forma de niebla Ahí He avanzado Un puto cojón Descubriendo Vale ¿Quieres pasar Amigo A Lucas cabrón? He avanzado un cojón Con la forma de Murciélago Ahora bien Vamos a hacerlo por orden Para no estar haciendo Bad tracking todo el rato Lo primero A la derecha La long library El tercer piso El segundo era para el doble salto El tercer piso para el murciélago Hago eso Luego voy hacia abajo Y voy a hacerlo Por detrás del mercader Y de momento voy a hacer eso Luego Cuando haya terminado De investigar eso Vamos a ver si más adelante Tengo alguna cosilla más Por ahí Que investigar A ver Tengo bien puesto El chat de youtube Tengo Vale Está emitiendo bien en youtube Parece que está emitiendo bien en twitch Todo de puta madre Muchísimas gracias otra vez No me acuerdo ahora el nombre Porque no me ha salido en pantalla Suficiente tiempo Pero muchísimas gracias Por el follow Se agradece un montonazo Que apoyéis el canal Y bueno Vamos a continuar Porque Me alegro muchísimo De haber tenido La idea de pasar por aquí Porque acabo de desbloquear Acabo de desbloquear Un montón de zonas Solo con esta mierda Vamos Primero a guardar La puta partida Que putada Que estos me duren dos Pero bueno Como me quitan uno Porque voy aquí He ido muy tarde a esta zona Tenía que haber ido hace mucho tiempo Y me quitan un solo puto Punto de vida O sea que Seguro que ahora Después de esto Era cuando sí que tenía que ir Al boss del coliseo Hostia Para el tiempo Sin querer Lo podía haber hecho al principio El boss del coliseo Que me ha costado bastante Ahora voy a esto Puto metroidvania Eso Tanta libertad Tío Es la polla Que te dejen toda esa libertad Pero cuando lo haces mal Se nota un montón Porque luego haces bad tracking Y bosses hiper fácil Y me acabo de cargar dos bosses Con la punta de la polla Buah Vale Yo que sé tío Vale Trajito de agua Que estoy ya en la puta mierda Llevo ¿Cuánto llevo stream? Llevo casi cuatro horas ya Y como soy yo Que no me callo ni debajo del agua Me duele la garganta Que flipas Era Davos El del follow Muchísimas gracias Tío Me di cuenta De que el nombre de Alucard Es Drácula al revés Hostia Te loco Eso De hecho Si has visto la serie Helsing Que también el protagonista es Alucard Creo que hasta te lo dicen Explicitamente Porque hay mucha gente Que se da Que se da cuenta De eso muy tarde Yo de hecho Creo que de pequeñito Me costó bastante En plan Caer en la cuenta Vale Vale Entonces ahora subimos Con la forma De murciélago Sí De murciélago Y zona nueva Voy a investigar El cuadradito este Que se me ha quedado por aquí Tengo un cuadradito ahí Que quiero No Forma de niebla No Coño Al final me van a dar Los putos libros Hay aquí un cuadradito Ahí está Ya tengo el cuadradito Es que soy muy O sea Tendré un trastorno Obsesivo compulsivo Chungo Con tener el puto mapa Explorado al 100% Pero es superior a mí Necesito investigar Cada puto cuadradito En el mapa Vale Vamos a continuar por aquí Por la izquierda Ahí hay tres objetos Creía que iba a ser Una zona para continuar Antiveneno Vale Antiveneno Una poción Que me viene de puta madre Y esto tiene pinta Importante Fairy cards Esto es una reliquia De estas De hecho tenía Otra reliquia Que se llamaba Fairy Fairy scroll Que servía para Ver el nombre De los enemigos Así que la fairy card Aquí en reliquia Buah Soy ¿Cómo se quita esto tío? No me sé los controles En reliquia Tengo el fairy scroll Que servía para Display enemy's name Para ver el nombre De los enemigos Y la fairy card Que sirve para Invocar Oh Esto era lo del familiar O sea que tenía razón yo En que podíamos invocar familiares Invoca El Hada familiar Supongo que El último botón Que me queda Es R L1 ¿Era este? No Esto era para La forma de murciélago R1 Entonces Que creo que era este No Forma de niebla R2 Que la forma de lobo Esta no sé todavía Para qué sirve No lo he usado para nada Entonces tiene que ser Esto Para invocar al Vale A ver Con qué puto botón Invoco al familiar Este No me lo pone por aquí Ningún Ah Estaba Estaba apagado No soy gilipollas Vale O sea Ya lo tengo Eso en non Y se invocará Solo Vale Es el Bicho este Entonces Digo yo Que esto Si me ha venido Apagado de serie Porque gastará De hecho No tengo la magia A tope Pero no sé Si ha sido por eso Y supongo que me ayudará O me curará O pegará O hará algo Pero bueno Es algo que no tenía antes Así que hasta que descubra Lo que hace Está de puta madre Vale Ya hemos investigado Las dos cosas Que me faltaban Por el Ah no 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 Me falta Lo de la parte de atrás Del vendedor Que ese hueco Está por algo Y quiero descubrir Por qué Pero es Para el otro lado Porque Tiene que tener Algún sentido Ese Ese hueco Tiene que tener Algún sentido Y lo pienso Descubrir Justo ahora Vale Aquí abajo A la izquierda Luego teníamos Que esquivar Los que maldicen Y bajar Por la primera Hacia abajo Joder Hijo de puta Vale Que le fallan Tengo como 7 o 8 Antivenems Pero De hecho Me ha curado el hada Hostia Que guapo Osea Me cura Estados alterados Al menos El Hostia Mola un montón El hada Igual No me fijo Si gasta magia O corazones Vale Entonces Aquí al fondo Estaba Vale Voy a pasar de largo No parece que ataque Pero parece que Me quita los estados alterados Eso está de puta madre Justo aquí A la izquierda El todo Vamos aquí Estaba el Bronze Queeras La armadura Esa de bronce Y estaba el hueco Ese Y digo He hecho todo este camino Para Para solo la armadura De bronce Que estaba aquí El caso es que Está Este hueco Que también me di cuenta Cuando estaba en el vendedor Que estaba este hueco Y digo Tiene que servir para algo Porque el vendedor No te deja saltar Por encima suya Entonces ¿Para qué sirve esto? Para Nada Vale O sea Lo han puesto para trolearme Esta puta mierda ¿No? Cojones Me tengo que prender Los putos Controles A ver Ha hecho como un aleteo Raro cuando pulsaba Ah vale Se frena Si pulso esto Si pulso esto Se frena Y se mantiene estable Ok Vale Y no hace Nada más Entonces Este agujero ¿Para qué es? Para Nada Igual puedo volar Por encima de él Este Pero No sé Vaya Troleada de agujeros A ver Para que sirve Ya esa puta mierda Tiene que estar O sea Eso sirve para algo 100% ¿Para qué? No lo sé Oh Y Puedo atravesar Zonas volando Eso puede ser Bastante útil De hecho Igual me pasa el juego Así En plan Guapísimo Loco Venga Hasta luego Gente Que follen Hostia Que guapo Está esto Bueno Vamos a Al simulador De murciélago Castlevania Bad Simulator Si 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 Atacad Atacad Castlevania Bad Simulator El nuevo juego Inventado por Bueno Parece que los murciélagos No saben abrir puertas Cojonudo O sea Cuando estoy jodido Jodido de vida Es en plan Forma de murciélago A la bola Vale Más Iba a decir Ya no tengo nada que hacer Pero Ahora tengo la forma de murciélago Así que puedo Por ejemplo Ir a la clock tower Y coger los tres objetos Entre ellos Un arma Una armadura Y Lo otro No recuerdo que era Que me dejé allí Así que Como es lo que más cerca está Va a ser lo que primero No es algo de avanzar En la historia Pero Es algo que dejo hecho Así que Clock tower Esta no es Y de hecho Que cojones hago Malgastando mi tiempo En saltos Cuando puedo Puto volar Oh dios Esto Esto es la polla Es lentísimo Creo que es más Rápido hacer los saltos Pero Que paz Puedo jugar con una mano Vale La clock tower Esto Voy a grabar antes arriba Por si acaso Me da por morir Y tal No voy a ser Que tengan que repetir Todo este progreso Que ha sido bastante Y aparte No me cuesta nada Que lo tengo aquí al lado Así que Vamos a guardar por aquí Voy a ver Que hora es Porque Hostia De hecho Tengo que chapar el streaming Ya Me he pasado el tiempo Vale Voy a alargar el streaming Hasta que sube la puerta De mi casa Que será el indicativo De que voy tarde Pero Es que ahora que tengo El puto murciélago Quiero No puedo dejar de jugar A esto Ahora que puedo Puedo investigar tantas puertas Y pasar por tantas zonas Vale Entonces Aquí Justo al fondo Había tres pilares Con tres objetos A los que no llegaba Con el doble salto Pero Bueno Niebla no Ahora puedo Puto volar Y puedo investigar De hecho Puedo investigar De hecho La puerta Que está por aquí Que no lo había visto Buah Esto me Abre Un montón de posibilidades No Mierda Quito Esto Ahí Otra forma Fire of Bat O Vale Ya está Voy a ir con el murciélago Cien por ciento Vale No hay nada Oculto por aquí O sea Este botón No servía Para que se quedara estable Era que no tenía todavía La habilidad Lo que me quiere decir Que el lobo Que parece que no me sirve Para nada Tendrá alguna habilidad Que tengo que coger Seguramente me ha saltado Vale Y el fuego de murciélago Este me estoy fijando Que gasta magia Que la tengo muerta De resto Así que mejor O sea Que puedo ir cien por cien Del tiempo En modo murciélago Esto está de puta madre Y esa puerta No había caído En ir a investigarla Hasta Hasta que he estado aquí Y la he visto O sea Que de puta madre Vale Creo que lo que voy a hacer Va a ser coger los tres objetos Volver a guardar Y lo voy a dejar por aquí Porque Tenía que haber tapado Ya hace rato El caso es que Me estoy saltando Muy fuertemente Estos candelabros Y igual Algunos tienen No Mierda Igual Ahora Los puedo Romper con el fuego ¿Por qué? Ah Porque no tengo magia El murciélago Gasta magia Claro Si no Lo llevaría eternamente Y inventaría A todos los enemigos Vale Vale Pues voy a Voy a esperar A que se me recargue Un poquito la magia Voy a ir por ejemplo Hasta aquí al fondo A matar a algunos enemigos Y demás Y a investigar El puto cuadrado ese Que no tengo investigado Tengo que investigar Cada puto cuadrado Del mapa A ver Señor Calabra Muérase Muérase Que te joyen Calabérico Y vamos a mirar El cuadrado Que me falta Que no había nada Y lo sé Pero Salvo el hacha Este de mierda Y no hay Puerta oculta No, he parado el tiempo Siempre Los putos mezclos Con esto Y parado el tiempo Voy a dejar la forma Vale Creo que tengo que volver Ya a guardar la La partida Así que vamos a volver Hacia atrás Voy a grabar Por ahí Vale No me da tiempo A coger justo Los tres sujetos Que había aquí Pero bueno Se me había hecho Bastante tarde Vamos a volver En 0,1 La tengo muy cerquita No tengo más Voy a volver a guardar Imagina porque he cogido El fuego de murciélago Y eso No sabía que estaba Puto ahí Ahora para el siguiente Streaming Vamos a poder Coger un montón De cosas A poder coger Un montón de cosas Con la forma de murciélago Todas las zonas Donde no conseguíamos llegar Con el doble salto Las podemos desbloquear De esta forma Y eso Para el siguiente stream Me va a desbloquear Un montón de mapas Voy a poder utilizar Los cinco teletransportes Y en cualquiera De las zonas A las que vaya Seguro que tengo Una Una oportunidad De usar la forma de murciélago Y dejo abrir Nuevos objetos Y nuevas zonas Así que Vamos a llegar aquí Vamos a guardar Y muchas gracias A Davos217 Por ese follow Muchas gracias A creo que Tuvimos un host De Sandrino O fue Annabel De Totok No recuerdo muy bien Pero muchas gracias A todos por los Por los follows A Davos por el follow Por los hosts A Garret por pasarse A Annabel por pasarse A Deku por pasarse A Crixola por pasarse Por aquí A Tiff91 Muchas gracias A todos por estar En el streaming Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Adiós A Deku por pasarse